Oh, más que ver televisión, tengo DirecTV. En DirecTV tenemos la mejor programación. Lo mejor en infantil. Lo mejor en series. Lo mejor en películas. Lo mejor en extremos. Para que los veas en on demand. Y los puedas disfrutar en HD cuando quieras. Por eso, más que ver tele, tengo DirecTV. Participa ahora en DirecTV Rock, el juego online de DirecTV, donde podrás ganar increíbles premios.